Quiero decirte que te quiero Quiero decirte que te amo Y preguntarte si se nota Que yo por ti estoy excitado Quiero decirte que te quiero Quiero decirte que te amo Y preguntarte si se nota Que yo por ti estoy excitado No me toques que me excitas No me roces que me excitas No me mires que me excitas Que me vas a hacer mojar No me toques que me excitas No me roces que me excitas No me mires que me excitas Que me vas a hacer mojar Quiero decirte que te quiero Quiero decirte que te amo Y preguntarte si se nota Que yo por ti estoy excitado Quiero decirte que te quiero Quiero decirte que te amo Y preguntarte si se nota Que yo por ti estoy excitado No me toques que me excitas No me roces que me excitas No me mires que me excitas Que me vas a hacer mojar No me toques que me excitas No me roces que me excitas No me mires que me excitas Que me vas a hacer mojar No me toques que me excitas No me oh No me toques que me bitingas No me toques que meätzas No me toques que me lien Baby te amo Denn si Bona No Gracias por ver el video.